¡Motos micrópolis! Aquí Bristis y un nuevo proyecto de Tunic Hoy te voy a tener un nuevo gameplay para mi canal Si, estamos de vuelta ya, estamos de vuelta Perdonen por dejar un poco botado el canal, sinceramente Más adelante explico el porqué Y sinceramente diré la verdad Sinceramente diré la verdad Sinceramente Pero, antes de decir esta cosa Vamos a jugar a un nuevo juego Que me tinca muchísimo Ya lo jugué un rato O hay gente que va a jugar en una partida, obviamente Que, sinceramente, uno de Estilo de juego Que más me gusta, sinceramente Me gustó, me encantó, es como un Zelda Pero En vez de Zelda En vez de Link Es un zorrito Sinceramente, es un zorrito Que tiene el mismo estilo de Zelda Tiene un Tiene un parecido, sinceramente Pero me encantó muchísimo Lo No tiene dificultad No tiene que decir como cambiar la dificultad La dificultad está sola Obviamente, voy a comenzar con Con enemigos más fáciles Después, más adelante son enemigos más difíciles Y Me gustó Me gustó Y también También Descargué otro Que también es buenísimo Me encantó también Así que Más adelante vamos a jugarlo Obviamente Lo que voy a decir De por qué Dije un poco todo mi canal Bueno, vamos a hacer una nueva partida Creo que Creo que Está todo bien Creo que Anoche lo jugué Lo configure bien Solo espero que esté bien Sinceramente Ambiente Sonido Música En general Yo creo que está todo bien Y nada Nueva partida Vamos a ver qué pasa Obviamente Lo que yo vi Lo que yo jugué un buen rato Obviamente vamos a hacer el mismo recorrido que yo hice Cuando lo jugué Para desbloquear todas las cosas al tiro Y Bueno Comenzaba en este lugar Un lugar hermoso Tiene un parecido a Zelda Tiene un parecido a Zelda Es un zorrito El diseño me encanta Me gusta Estilo así de diseño Me encanta No voy a negarlo Me encanta muchísimo Aquí no puedo hacer nada Puedo hacer el salto Puedo hacer el salto Y puedo hacer como una pantalla Cuando Así normal Me muevo así Como a todas partes Pero Cuando me apunto Me muevo de otra manera Sinceramente Vale Continuo Y lo que voy a hacer es que Es que ¿Por qué? Antes de comenzar ¿Por qué es que poco ha votado mi canal? Es porque Sinceramente Me dio flojera Me dio flojera de seguir De jugar De editar Todas esas cosas Sinceramente Pero Sinceramente Hoy me animo Hoy me animo De De seguir De no De no rendirme De De no dejarme un hobby votado Que es un hobby que yo siempre quise tener Tener un canal de YouTube Y traer gameplay O sea Videojuegos Y todas las cosas que hay también Ehh Igual Perdón Perdón por dejar un poco votado mi canal Sinceramente Ya somos Ya somos Ya somos Noventa y un suscriptores Noventa y un suscriptores Noventa y un suscriptores Y eso me gusta mucho Pero el motivo que Lo deje votado No es por los suscriptores No es por las visitas Sinceramente Me dio flojera Me dio flojera Me dio flojera seguir Me dio flojera de editar Sinceramente Como que Me dio un bajón de No De no grabar De no editar De De solo eso Sinceramente Igual 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 Tengo Juegos pendientes Y muchos Y muchos pendientes Incluso Tengo uno Uno Desde que comencé mi canal Que es el Donkey Kong Country 2 Por si acaso Igual voy a dejarlo En la descripción En la descripción Voy a dejar todos los juegos pendientes Abajo Si quieren Si quieren verlo Todos los juegos Que tengo pendientes El Dante's Infierno Alisa París la Maravilla Creo que era El Battlefield Bad Company Y como es madera Había muchos más Sinceramente Que deje votado Pero igual ahí Lo voy a buscar Para que ustedes lo vean Y lo disfruté Generalmente Creo que Generalmente Creo que Vean un video Que yo edite mucho Que es el Final de Medalla Honor Avon Osea Este video Me gustaría mucho Que lo vieran Sinceramente Obviamente Dura una hora Sinceramente No le gusta ver un video De una hora Pero Sinceramente Le puse harto cariño Le puse harta Harta edición Creo que era un video De mínimo Máximo No mínimo Máximo De seis horas De seis horas De seis horas De seis horas Es que además Estaba en modo difícil Estaba en modo difícil No puse pausa antes Pues no puse la pausa antes Estaba en modo difícil Y obviamente Estaba en modo difícil Es difícil de De matar a personas Y Nada Creo que Este es como un caprichito Que me gustaría Mucho que lo vieran Mucho que lo vieran Porque A ese video Le puse harto cariño Para editarlo Ese Ese juego Lo dejé botado hace Cinco meses Y lo subí ese día Y Estuve jugando Seis horas Seis horas jugando Para Para Que Salía todo bien Vale Pensaba que tenía el El audio De nuevo con problemas Que se me pasa el audio Que Que se Una parte se adelanta A la otra Y eso Nada Solo que igual Pedir perdón Perdón por dejar De botar al canal Y Y seguir adelante Sigue disfrutando Eh Puse este juego Para Traer un juego nuevo Obviamente Ya De este para adelante Voy a traer los pendientes Que me quedan Sinceramente Y Nada Los visuales Que lo disfruten Que Les guste mucho Y Y sigan adelante Y no No rendirse No rendirse Que es un hobby Que me gusta mucho hacer Y No queda dejarlo atrás Sinceramente no queda dejarlo atrás Y Y Quiero seguir disfrutándolo Jugar este juego Jugar juegos Trae contenido muy bueno De juegos antiguos Juegos antiguos Juegos nuevos Juegos que Me gustan mucho Se siente Y Seguir disfrutando Seguir disfrutando Y espero que a ustedes les gusten Así que nada Continuamos donde quedamos Estamos aquí Hacemos un poste Porque estoy hablando un buen rato Para ver Para ver Para ver lo que yo hice Obviamente Hice un recorrido Todo esto acá No No puedo hacer tanto No puedo hacer tanto Obviamente Puedo moverme por acá Pero Esto es nuevo Para ver Para ver Vale Aquí Vale Aquí no puedo hacer nada Puedo hacer nada Puedo hacer como la puntería A los monstruos A los monstruos Con el LT Y Y Y Y no tengo Y no tengo Un arma Voy a meter Voy a meter acá Para conseguir un arma Eh Aquí Creo que está Simplemente Lo primero es un palo ¿Qué verán? Es un palo Va LB Te 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 dejan colocar el lugar Puede ser En la X O en la B Yo fui a tomar la X A mi es más fácil Para pegar Mira Me hace más fácil Esto no sé Qué será Estos detalles De Como Rombitos Rombo No sé qué será Ahí no sé yo Ahí no sé Qué será Bueno Después de que se cargue Yo creo que seguí Un recorrido como Al Fondo Por la derecha Creo que seguí por acá Obviamente Seguí por acá Destruyendo monstruos Aquí te indica cómo Peleo con los monstruos Bueno Con la LT A la Como que lo Lo apuntáis Para atacar Vale Aquí hay Una Una puerta cerrada Que necesita una llave Esta se llama Tumba del héroe Tumba del héroe Que está Esta llave Está de esta por acá Si recuerdo bien De esta por acá Por acá estaba Creo que aquí o no No Aquí está cerrado Aquí un monstruo Entonces este se lo he chitado Hay que tener cuidado con este monstruo Se lo he chitado Se lo he chitado Se lo he chitado Si hay que tener cuidado con este monstruo Vale Aquí no puedo avanzar Aquí me dejaron Seco Eh Aquí Este pueblo Aquí no puedo hacer nada todavía Creo que tengo que avanzar más arriba Y Por acá Acá Es como un checkpoint Acá como un checkpoint Te deja como guardado el lugar O sea Si tú mueres Puedes Puedes Reparecer ahí Esto se demora un poco sinceramente Debe ser por el Por el Por la consola No se que será Pero se demora mucho Vale Creo que avance por acá O por acá Acá está la llave Acá está la llave Perdón Eh ok Si Tengo esta llave Puedo abrir esta puerta Lo que yo hice No seguir por acá Y obviamente Puedo entrar por acá Puedo ver esto Que son monstruos Más difíciles Porque Aquí no fui yo Yo fui Por la parte Que por casualidad fui Por casualidad fui Así que vamos por allá Vamos a la puerta anterior Vamos a la puerta que vimos Que estaba por acá Creo que era por acá Por acá abajo Por acá Por acá Por acá Y creo que por acá Por acá está Está cansado mi mono Una gaturrata Para afuera Crack Y entramos Si No sé que idioma será O el idioma del juego El idioma del juego O la gente Vale Llegamos a nuestro Que aquí Lo dan como información De cosas Por ejemplo Los monstruos Bueno Están en ese idioma Bueno Ah, está en español Porque todo Bosque del este Tumba del héroe Capitán de la guardia Vieja casa Pozo inundado Tumba oscura Jardín del oeste Creo que si puedo dar la vuelta Punto de salud Punto de resistencia Punto de magia Que el azul Que más Eh Esto dice Premioizar Enfoque Pociones de magia Y material preparado O sea Lo de arriba Vale O personaje Eh Inicito una página 41 Para ver que será Estas son páginas Que tengo que bloquear Tengo que bloquear La 10 Y la 11 Y esta página hay que buscarla En un reino lejano Un gran tesoro Quedó sellado Para siempre Aquí dice Que su poder Desafía a la muerte Ojo Ok ¿Cómo puedo verlo después? No puedo verlo después ¿No? ¿Cómo era para verlo después? Ah, aquí era Comienza tu aventura Vale Se va avanzando Yo entré por acá Este bosque creo que Creo que comienza desde acá el bosque ¿Cierto? Si recuerdo bien Bueno lo jugué anoche Y ya no recuerdo nada Ya Sinceramente Soy muy Soy muy débil de mente Vale Creo que todavía no Por acá hay un monstruo Obviamente aquí Así destruyendo un monstruo Para afuera Crack Y creo que avance por arriba O por abajo Creo que Por abajo no puedo hacer nada A ver Voy a ir por arriba primero Bueno Voy a conseguir la carrera así Así normal Esto no sé qué será Ahí no sé mucho Aquí avanzaba Aquí avanzaba Y aquí no puedo hacer nada Deja avanzar por favor, gracias Aquí puedo entrar en un lugar ¿Verdad? Bosque del Este Podría entrar arriba ¿Cierto? Ah no Campanario Campanario Del Este Vale Aquí hayan cosas Creo que recuerdo Aquí está otro mapa Si Que te indica el mando Todas las cosas del mando Todos esos detalles La 12 y Hasta la 12 y la 13 Vale 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 Mantener Ah mantener Puedo correr Ese detalle Ese detalle Ese detalle No lo sabía Mantener Puedo correr Ese detalle No lo sabía No lo sabía Vale Creo que Creo que yo me fui por abajo Y me fui por acá arriba Aquí arriba no fui Pero abajo sí fui Por aquí no hay nada más que hacer Sinceramente Vale Aquí no se puede hacer nada Esto está muy arriba Te acabo el software Aquí no puede hacer nada Vale Bajamos No sabía No sabía No sabía Sinceramente no sabía No sabía que podía correr De aquí bajé De aquí bajé Bajé Y obviamente no podía volver para arriba De aquí tengo un auto guardado Buenazo Un auto guardado Y sigamos para acá Vamos para acá Vamos para acá A ver que hay de De lo siguiente Vamos a intentar Conseguir la espada Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar conseguir la espada Y terminar Teniendo el pey de una Vale Aquí hay un pozo Aquí están los enemigos fuertes A ver que ni cualquiera No están enemigos Son muy fuertes Te dejan Te dejan Te dejan muy Dañados Me prefiero activarlos De una Sinceramente Qué complicado Yo puedo Yo puedo No Ah no Alcancé 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 justo Pero alcancé justísimo Me ha guardado Vale puedo avanzar Puedo hacerme como el weón Así como avanzar rápido Y ya No me interesa pelearme Sé que me dan cosas Pero no quiero pelearme Aquí sí Vale Nagatukrek Nagatukrek Tres dos Para afuera 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 Puedo avanzar Te dejan subir Gracias Me dejaron tocadísimo Man Se siente que ni que pegan a estos monstruos Estos monstruos son muy fuertes Mira te dejan Te dejan Muy dañados Te dejan muy dañados a estos monstruos Vale Creo que aquí está una bomba Si voy acá Hay una bomba por acá Uff Uff Tengo que pelear con estos monstruos Pero Vale Vale A poca vida Uff A poca vida Y consigo Ah no Aquí está la vida Regenerar vida Voy a regenerar la vida Vale Aquí tengo esto Para regenerar la vida Y ahora Voy a buscar la espada Que se donde está Vamos a ver si está En un lugar En el lugar que Que se donde está Así que hay que bajar Y hay que hacernos como el loco Hay que hacernos como el loco Y avanzar rápido Perdón Rápido Hay que hacernos como el loco Sinceramente Hago un ejemplo acá Vengo como el loco Me voy Me voy Chau Chepoi Chepoi Aquí Creo que estaba por Por el fondo a la derecha Creo que estaba por ahí Si recuerdo bien Vale Aquí hay otra Otra Pista Y ahí está Apuntar Y el escudo Falta el escudo Ahí no he encontrado el escudo Tengo la quince La quince La quince La quince La quince Vale Momento de seguridad Estabilidad Y otro c Derivado Siempre puedes atacar Incluso Sin resistencia O sea Se nota Vale Aquí no puedo avanzar Y tengo que avanzar Por aquí Que era por acá Vale Aquí no podía Había los monstruos chetados Y por acá Era No sé que era por acá A ver Si recuerdo bien Si recuerdo bien Ah Aquí no podía entrar Porque necesitaba la espada Sinceramente Aquí necesitaba la espada Si o si Vale Hay que avanzar por acá Si recuerdo bien Era por acá Vale Restruyo esto Y los vamos Los vamos Tengo que avanzar por acá Para conseguir la espada Tengo que avanzar por acá Así que Yo prefiero avanzar rápido Así que A ver No pasa nada Hostia la quince No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Escapa, escapa Escapa rápido Uff Uff Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Tengo que bajar por acá Para activar esto Tengo que activarlo Para poder avanzar arriba Vale Entonces como salgo de acá Subo Este monstruo me está Campeando el lugar Campeando el lugar Que cerdo Ven acá Ven acá Ah Te la viste La rata La chualda Ven acá La espada La espada Si Y tenemos ya la espada De una En este lugar En este juego Así que vamos a usarla de una La espada Listo Y tenemosla En la X Y ahora vamos a usarla con este monstruo Ahora puedo destruir los árbolitos Están acá Muere rata Muere rata Muere rata Esto ahora me sirve para destruir los árbolitos de ahora Ven Ahora es más fácil Ahora puedo avanzar Puedo hacer esta cosa Buenísima Por dentro y todo Me sirve Y ahora vamos a Llorar el cofre que está arriba Que está por acá El cofre que está por acá Vamos abriendo esto Camino Vamos abriendo el cofre Más Como monedas Moneditas Para nosotros Que no se venden mucho Y aquí no hay nada Aquí están Aquí hay un enemigo Fuera crack Aquí hay otro enemigo más Aquí para destruir estos monstruos Hijo la narizana cerda Me atacan muy fuerte estos monstruos Este está jodido Este loco está jodido Aquí no puedo avanzar Lo cierto Por acá Fuera tú Fuera tú Y fuera tú Para aquí ya no se puede hacer nada más Aquí ya Era lo importante que yo hacer yo era Recuperar la espada Tener ya la espada ya En mi poder Ya ves ahí este recorrido ya de memoria Así que vamos a avanzar Por acá Voy con poca vida Voy un poco tocado Sinceramente Voy a hacer algunas cositas Y... Me retiro Sinceramente Me retiro de este gameplay Y ya Ya lees lo que dije Espero que lo entiendan mucho Sinceramente Eh... Espero... Que sigan disfrutando Los gameplays que voy a seguir subiendo Que... Que me gustaría mucho Que vieran algunos videos Los dieron una bombita Que... Lo voy a dejar en la B Vale Voy a dejar en la B Y lo retiramos Y nada Solo eso Así que... Quiero que lo disfruten Quiero que... Voy a volver con muchas ganas Eh... Para seguir... Para seguir disfrutando de este juego Y de otro juego más pendiente Así que... Voy a dejar guardado Voy a dejar guardado acá Y... Y... ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a decir? En un próximo episodio Vamos a... Continuar... Con nuestras aventuras Ah, por cierto, puedo entrar por acá ¿Qué hay por acá? Ojo Una fruta Una fruta ¿Esto será? Esto no lo vi En la griega Vamos a dejarlo en la griega ¿Qué será esto? No dejes de hacerlo Debe ser comido No dejes de hacerlo Así que nada, chicos Yo voy a dejar este bien plato acá Espero que os ha gustado Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Espero que dejen un gran like Comentarse, suscribirse y activar la campita Para recibir más notificaciones Y de nuevo próximo episodio de Tunix Así que... Nos vemos la próxima Chao, chao Chao, chao